Hola y bienvenidos a nuestra serie de vídeos mi curso de costura. ¿Quieres aprender a coser pero no sabes por dónde empezar? Entonces has llegado al lugar adecuado. En este curso encontrarás instrucciones súper fáciles y consejos útiles para tus primeros proyectos de costura. Todos los trabajos están explicados en sencillos pasos y nuestros tutoriales acordes con el libro te guiarán en tus primeros avances como principiante de la costura. En la primera lección trataremos el uso de los patrones y el corte correcto de las telas para lo cual hemos elegido este top bando como primer proyecto que no sólo es adecuado para los días de calor sino también para llevar con blusas o tops oversize. Como no vas a necesitar muchos utensilios ni una máquina de coser para hacer este trabajo es perfecto para practicar. Para el top usaremos un bonito género de punto jersey interlock de la marca Sepaul. Un pequeño consejo de antemano ya que la mayoría de los tejidos se encogen un poco al lavarlos te aconsejamos meter la tela en la lavadora antes de empezar. Para tu primer trabajo necesitarás los siguientes tijeras para papel, marcador de tiza, cinta métrica, alfileres, tijeras de sastre o un cúter giratorio y una base de corte. Lo primero de todo antes de comenzar es averiguar cuál es tu talla. Para este top necesitarás tu contorno de pecho. En la página 12 del libro encontrarás cómo tomar las medidas. Lo mejor es marcar tus medidas en la tabla de tallas para tenerlas a mano para futuros proyectos. Si tus medidas personales difieren de las de la tabla simplemente toma la talla más grande. Ahora necesitamos la pieza del patrón de papel. Puedes imaginártela como una plantilla que se fijará después a la tela con unos alfileres. En la hoja de patrón 3 verás la plantilla en diversos tamaños que se muestran en diferentes líneas de contorno. Marca el contorno de tu talla con un lápiz de color para que te resulte más fácil al recortar. Ahora puedes recortar la pieza del patrón de papel por la línea marcada con unas tijeras para papel. En el siguiente paso se cortará la tela. Puedes ver cómo colocar el patrón de papel sobre la tela en el plano de corte en las instrucciones. Coloca la tela extendida sobre la mesa y dóblala por la mitad a lo largo. El borde que se crea al doblar se llama doblez. Cortar la tela en este punto es más fácil y te ahorrará tiempo. En la pieza del patrón de papel encontrarás un lado marcado como doblez. Utiliza este lado para colocar la pieza en el borde del doblez y préndela con un par de alfileres. Cuando te tengas la pieza bien sujeta a la tela, dibuja todo el contorno de la misma con el marcador de tiza por el borde del patrón de papel. Cortar la tela con tijeras de sastre siguiendo la línea marcada. O bien, coloca una base de corte como protector de la mesa y utiliza el cúter giratorio. Para el género de punto jersey y todos los demás tejidos elásticos, te aconsejamos emplear esta herramienta porque por su forma giratoria obtendrás bordes muy pulidos y podrás cortar sin que la tela se deslice. A continuación, retira la pieza cortada de la tela y vuelve a desdoblar la tiza. Y ya está lista tu primera pieza. Hecha de forma tan sencilla y que puede llevarse de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, a la altura del pecho colocada de atrás hacia adelante y atada con un nudo de manera que ajuste bien. Ahora que ya sabes todo sobre el doblez y el corte de la tela, te enseñaremos en la siguiente elección a coser tus primeras telas. Hasta entonces, diviértete practicando.